Venga, esto es muy fácil. Funciones radicales. Dominio, por ejemplo de esta, x más igual que cero, pues solo tienes que hacer la tabla. ¿Puedes jugar? Con números mayores que cero, pero hay que ser un punto inteligente y no poner dos, ya tú sabes números raros. Si pones cuatro y el nueve, pues ya... ¿Puedes? 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 ¿Qué le pasa a esto? No. ¿Por qué? Porque tú no has traído lo que le haces de tu casa. Yo lo traigo. Yo, Raúl, todavía va a ser esta. Y no te dejes hacer nada. Fácil. Otra. No es fácil todavía. Silencio, por favor. Yo le meto que saca siempre lo mismo. Silencio. Silencio. El dominio es igual a andalajero, ¿no? El dominio es igual. Mayor o igual que cero. De la raíz, mayor o igual que cero. A ver, tres. Ah, cuando sea raíz tengo que poner mayor o igual. ¿No te explica los dominios? Sí, pero eso no. Tú lo que me mandaste son ejercicios. No. Cuando una raíz, la raíz tiene que ser mayor o igual que cero. Ahora, pongo un número. Podría haber puesto un número más inteligente, pero... ¿Qué? Tres, da cero. Yo. Más o menos seis, dos, raíz de dos, que es uno coma cuatro. Cinco, da raíz de cuatro, que es dos. Seis, da raíz de dos, raíz de seis, que no sé cuánto es cero. ¿Tienes? Raíz de diez. Un número raro. Raro uno, pero vamos. ¿Y cómo hago ahora la raíz de diez? Ah, para acá. Ah, no. Uno coma algo. O a cinco, da dos. ¿Vale? Siempre queda una función así. Y si el número es... Si delante de la X es un número negativo, por ejemplo este... ¿Ya? No ha salido la última vez. Hazla. Yo no te puedo ver. Siéntate bien, al favor. Y hazla otra vez. Que está ahí, que parece... No te saldrá. Si no intento otra vez. Otra vez. ¿Tú qué crees que con dos repeticiones ya es suficiente? Te conto la historia de este que inventó la bombilla, ¿no? Pero esto para. Hombre, cuando llegue en mil doscientas, entonces me avisa. Yo no me he tomado así. Antes... Venga, menores que tres. El tres, el dos. Seis, menores que tres. Dos. Raíz de dos. Pa' uno da dos. Entonces igual. Pero en vez de ir pa' la derecha. Llega hasta aquí. Pa' cero vale raíz de seis. Va pa' allá. ¿Vale? Y si le pongo un menos delante. Por ejemplo, esta. Menos raíz de seis menos dos equis. E igual. Pero con un corto de abajo. ¿Vale? Y todos los números de la tabla estarían negativos. Ya sabemos cuantos problemillas.